Saludos, buenos días, buenos días. Buenos días, qué bonito darle gracias al creador, a papá Dios las gracias y a ustedes las bendiciones, como le derrama a él, siempre las bendiciones. Mira con quién estoy ahí, estaba con el general Juan Luis Alberto Ten, Luis Eduardo Alberto Ten, general de brigada, policía nacional. Él está de puesto nueva vez en la ciudad de San Francisco de Macorís, un pueblo abatido por el COVID-19. Pero, arriesgándonos, estamos bien, gracias a Dios. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, Alberto Hidalgo en Facebook, a esta hora de la mañana. Pero, además, estamos en vivo a través de Telemilenio, Canal 36, 50 y 75, Cable Aster, Cable Total, Cable Net y Star Cable. Recordarles que de 10 a 12 de la noche es un capítulo compacto, es un programa totalmente diferente, con muchos temas de actualidad nacional, siempre diciendo la verdad, aunque venga contra nosotros mismos. No hay compromiso, no hay temor, hablamos claro y preciso, siempre estamos prestos a defender la verdad cuando es la verdad. No transigimos ni negociamos con ningún sector. Somos independientes y por eso estamos en vivo en Telemilenio, Canal 36, repitiendo este programa de 6 a 8 de la mañana, como es costumbre, y transmitiendo vía la página de internet, telemilenio.com en tiempo real, de 10 a 12 de la noche. Pero, además, recuerden que hacemos a las 3 de la tarde, en vivo, un programa con más de 19 años, en la Televisión Nacional e Internacional, por Teleunión Canal 16, cubriendo todas las repúblicas dominicanas y el mundo. También estamos en la página de Teleunión TVRD.com del grupo de comunicaciones, Don Antonio Marte. Pero, además, a esa hora de 3 a 4, transmitimos a través de Facebook en Teleunión Canal, Teleunión Canal en Facebook Live. Por eso somos el reportero en las tardes y el reportero en las noches. Dos programas en vivo, tres emisiones al mundo. Saludo a mi hijo, uno de mis hijos, Jordani Hiraldo Cabrera, que radica en la ciudad de Nueva York. Gracias a mi hermano, Don René Taveras, empresario licenciado René Taveras, presidente administrador de Emitaxi, la base más importante del transporte, la base de taxi con mayor facilidad y garantía. Emitaxi, ya lo saben, Santiago es un toque de queda, todo el mundo quiere estar en Emitaxi. Ellos garantizan la salud y garantizan la higienización ahora en medio de esta pandemia. Corina Méndez, ¿cómo estás? Un abrazo muy fiel, Corina Méndez. Sin embargo, Wendy Portillo. Wendy, te estuve viendo ahí en unas imágenes muy bonitas. ¿Verdad? Wendy Portillo dice, cariños, bendiciones, felicito, felicidades al sobrino de mi hermana, Wendy Portillo. Ella es una gran amiga de infancia, desde la Bahía del Pueblo Nuevo, J. Armando Bermúdez. Ahí mismo, la misma avenida, gente principal siempre, hija de un maestro. Es, es, Wendy Portillo, el señor Portillo. Ella quiere felicitar, pero me faltan las fotos, podría enviármela por WhatsApp al 829-570-1394 para que así le felicitemos con mayor euforia. Es decir, ella felicita a su sobrino, Jeremy. Ah, pero lleva igual nombre que mi sobrino, que mi nieto, ¿verdad? Es, Jeremy, que está en la Florida, esta fiesta de cumpleaños en Florida. Qué bonito. Jeremy, bendiciones. Más tarde mostraré tus fotos para así felicitarte. El nieto, ¿verdad? De mi amiga. Eh, eh, eh. Tiene, tiene amigos, así que bueno. Quiero bendecirle a todos. Bendecido están, bendecido. Doña Arely Santana, una, una dama, un amor. Don Félix Santana, un corazón de bondad. Recordarle que en el supermercado central y en Superplaza Venezuela tienen unas ofertas extraordinarias. Son fáciles de usted poder surtir su despensa. Su nevera debe estar repleta porque las facilidades las brindan los supermercados centrales y Superplaza Venezuela. Ellos tienen unas gráficas donde ellos muestran las grandes facilidades para que usted pueda conseguir las piñas. Son super piñas. Wendy Portillo, eh, super piñas. Y los melones, super melones. Mira, dos piñas por 100 pesos en el Superplaza Venezuela, en el supermercado central. Es decir, que usted tiene que aprovechar. En estos tiempos hay que consumir muchas frutas porque las frutas dan facilidad a la vida. Te dan fortaleza. Entonces, la super sandía usted la puede conseguir a solo 100 pesitos. Y la super lechosa son dos por solo 100 pesos. Es decir, que eso es regalado. Lo están regalando en el Superplaza Venezuela y en el supermercado central. Esa gente no tiene agarradera con nada. Esa gente son, entregan todo hasta sus ganancias. Ellos están bendecidos para bendecir y están abiertos desde las 6.30 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. Y mantienen un proceso de distanciamiento social. Mantienen higienización. Te brindan las manitos limpias. Tienen las diferentes facilidades. Allá están mis amigos de Vimenca. Desde las 7 hasta las 2.30. Usted puede buscar su dinero. Vándalo por ahí Wendy Portillo para que lo reciban ahí en el Superplaza Venezuela. Eh, Wendy Portillo. Un saludo a ella y a su hermana y a la familia. Así le invito a mirar el reportero de la tarde, el reportero de la mañana. El reportero de las noches porque es informar con claridad. Y usted a través del supermercado puede pedir mediante su llamada, su whatsapp. Usted escribe y le llegan sus pedidos. Y es fácil de pagar con la tarjeta de crédito. Tenga su tarjeta para que pague con mayor facilidad. Míralo ahí. Ahí están los horarios. Superplaza Venezuela, el supermercado central. Te recuerdo que muy pronto el más moderno bar que tiene Santiago lo verá BAP. Y Lobera Bar, Lobera Lico Stores tendrán sus puertas abiertas. Con la piedad de Dios podremos volver a brindar en Lobera Bar, en Lobera VIP, en Lobera Lico Stores. Don Fermín Lobera está rogando que esta pandemia marche del país para poder volver a mirar cuántas mujeres bellas visitan a Lobera Bar. Guau, Dios mío, qué ambiente más acogedor. Eduard Morel, tremendo pintor de la Bahía del Pueblo Nuevo. Mi hermano Eduard Morel. Seguimos desde la capital. Don Julio Garof Méndez tiene una historia. El licenciado Julio Garof que a propósito nos invitó a una actividad a la cual no podemos asistir. Hay muchos eventos, pero ustedes saben cómo está esto. Esto está que a la distancia es mejor. Nos estamos arriesgando porque somos parte de los programas con responsabilidad para informar. Para decirle a usted que debe acatar el llamado de las autoridades y las recomendaciones. Quédate en casa. No provoque un problema mayor. Y recuerda que la economía se está desgradando porque a diario esto está creciendo. Pero sin embargo, señor director, pues debo decirle que Don Julio Garof Méndez muestra algunas historias desde la ciudad de Santo Domingo. Si la vamos a dar a conocer. Ahí está Don Pacheco y muestra parte de estas historias. Adelante. Le soltamos a esas personas que pueden ayudar a su comunidad. Por favor, se motiven a hacer esta hoja. Recuerden que este problema es que todos nosotros podemos unirnos en una sola vez para así combatir el formabilismo más rápido posible. A todas esas personas que anónimamente nos ayudaron a nosotros para expresar porque hoy más de 70 familias están recibiendo aquí para poder combatir por lo menos aquí. Bueno, continuamos en el estelar de la tarde y el estelar de la mañana. Mira, Jamie Flete del Plan Social de la Presidencia tiene muchos trabajos a esta hora, es decir, a diario. Ella está junto a la Gobernación Provincial haciendo muchos trabajos. Mira, Julio Garof tiene otro tema. Si podríamos mostrarlo, Don Julio Garof Méndez desde la capital y darle continuidad. Ahí mostramos una invitación que nos hace a los fines de que participemos en algunas actividades, pero no hemos podido participar. Déjame verla, Pacheco. Es decir, que recuerden que este programa tiene un contenido extraordinario. Son tantos los casos. Míralo ahí. Mi hermano Julio Garof Méndez, un diálogo virtual. Es decir, que con este agestreo que estamos, lo que tenemos que estar en la línea de fuego. No solo los médicos y la policía y los militares. Somos muchos los que debemos participar en esta línea de fuego. Pero ahí está. Ahí está la invitación. Ya la leyeron. ¿Verdad que sí? Pues ya saben. Ellos están inmersos en una serie de actividades, mis amigos, del Partido de la Fuerza del Pueblo, que comanda el doctor Leonel Fernández Reina. Es decir, que están participando en muchas actividades, a pesar de esta situación del distanciamiento social. Pero sí hay una situación que la política no se detiene. Los distintos partidos y candidatos están en las calles. Y se recuerda que para los próximos días tendremos elecciones presidenciales y congresionales. Por lo que hay un tema muy fuerte. El presidente ha pedido una prórroga más. Es una excepción. Es decir, que hay una nota inclusive. Vamos a escuchar lo que dice esa dama, señor Elector, en relación al proyecto del doctor Leonel Fernández. Adelante. Y a nuestro próximo presidente, Leonel Fernández, por la fuerza del pueblo y por la fuerza de nosotros y la fuerza de Dios primero. Él va a ser el próximo diputado y Leonel el próximo presidente. Así es, por la fuerza del pueblo. Ya que el Estado callaba por aquí, nos vamos a unir todos para que nuestro municipio de Villamella, de Santo Domingo, no te cambie. Sí, y le pedimos a Leonel Fernández que pase por aquí, por Villamella, que estamos olvidados. Estamos olvidados. Nomás se oyen en las redes y en la televisión que están dando y dando. Pero a Villamella no pasa nada. Ahora, este camión que pasó, a traernos agua. Por Víctor Pavón, el próximo diputado de aquí de Santo Domingo Norte. Así es, con la gracia de Dios, todo va a cambiar cuando le dense al presidente. Sí, Dios quiere. Bueno, ya ven ahí el llamado que hacen estas personas. Es un momento de ayudar, es un momento de ir en auxilio de muchas familias. Recuerden que el pueblo está totalmente en olla. ¡Ay, qué olla! ¡Ay, qué olla! Ponga ese tema ahí de Nelson de la olla. Porque hay una olla extraordinaria y ardiendo que está la olla, pero sin alimento dentro. Miren, el honorable director de la Policía Nacional ha designado a un destacado director regional. Se trata del general de brigada, mi amigo, un hombre fiel, un hombre transparente. Míralo ahí, recto, sí, de manera recta. Un policía formado con seriedad. Él es mi hermano, don Luis Eduardo Ten, Luis Eduardo Alberto Ten. ¿Recuerdan a Luis Eduardo Alberto Ten, que trabajó aquí en Santiago? Que hizo un trabajo extraordinario, que frenó la delincuencia. Pero Macorís hizo lo mismo en aquella oportunidad. Y ahora vuelven a designarlo, lamentablemente, en medio de una pandemia que existe y que está golpeando a mis amigos, a mis hermanos de la ciudad de Macorís. Y es lamentable, pero él es un miembro de la institución que ha recorrido todo el entorno nacional. Ha estado en los diferentes pueblos del país. Y no teme estar en medio del fuego cruzado. Y así lo ha demostrado, porque la responsabilidad que han puesto bajo su sombro, sobre su sombro, pues, no le da otra alternativa que ser de manera transparente y serio y cumplir con sus obligaciones, que es proteger bienes, vidas y propiedades. Por lo que ahí estamos viendo, al momento de designarlo, antes de ayer, ya fue designado Macorís. Es importante que el licenciado Luis Alfred González y mi hermano Don Pacheco, pues, coloque estas breves palabras de este importante, mortal, este brigadier. Señor director. Yo no me atreví a salir en el toque de queda, siendo un general. Porque no voy a violar las disposiciones, ni de mis superiores, ni del superior gobierno. Mucho menos violar la ley. Como nosotros queremos implantar, como que somos batuta y constitución. Que los ciudadanos podemos hacer todo lo que se nos venga y gane, no es así. Donde hay ley, donde hay orden, hay convivencia pacífica. Y eso es lo que yo venía logrando, y estoy logrando siempre, con las diferentes reuniones de las juntas de vecinos, clubes, deportivos y demás, con la señora Odilín Morela a la cabeza. Nos trasladaban a los campos, a los pueblos, buscando soluciones de convivencia pacífica. Ahora vuelvo y repito la palabra, para que el ciudadano sepa que nosotros estamos hechos para defendernos a ellos y protegernos. Así que yo le hago un llamado ferviente a mi pueblo, de obedecer, de ser capaz de andar abrazado con los policías, abrazado con los militares. De las declaraciones que ha dado nuestro hermano, el destacado director de la Policía Nacional con asiento en la ciudad de San Francisco, de Macorís, hay otro Facebook, me están transmitiendo por uno de los dos, son dos Facebook, porque hay uno que tiene cinco mil amigos y no quieren abrir más, pero hay otro Facebook, por donde estoy viendo a Wendy Portillo, a mi hermano Eduard, entre otros. Pero sí, hay otro Facebook, no sé qué está pasando ahí, Pacheco. Pero lamentable, seguimos aquí, es el programa reportero. Mira, el empresario Don Rubén Polanco también ha vertido algunas declaraciones y hoy el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, está en un acto masivo, a pesar de que estarían utilizando, según narran ellos, en la invitación que nos hacen, el distanciamiento social. Pero sí, van a dar unas declaraciones, ya a esta hora de la mañana, mi camarógrafo está allá, en la Avenida Las Carreras, para observar qué está pasando y qué van a plantear los líderes del Partido Revolucionario Moderno, que en estos tiempos hay muchos escándalos, y se está hablando bastante, porque hay una cantidad de personas desaprensiva, que no sé cuál de los cuerpos de investigaciones del país estarían facultados o tendrían la capacidad de descubrir quiénes son los que están de manera directa e indirecta incendiando los diversos vertederos, los puestos de recolección de basura, y ellos han tenido que pronunciarse en algunas oportunidades, porque hay un enfrentamiento entre el alcalde municipal de Santiago y el alcalde electo de Santiago Oeste, municipio, donde se están diputando varios espacios y varias empresas e industria e instituciones. Es decir, que hay un conflicto frontal, hay un dimes y diretes, y van a ir a los tribunales y van a tener que ventilar estos procesos ante los magistrados jueces. Por lo que nosotros esperamos que quien esté de estar de esos incendios, así como también de varias acciones criminales en todo el ámbito nacional, que recuerden lo de la capital, allá en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte, sí, Duquesa, recuerden a lo de Sabana Iglesia, Jánico, todos los pueblos prácticamente es un proyecto de incendios de los vertederos que hay, porque de manera constante incendian uno, al momento incendian el otro, y quiénes están detrás de eso. Hay un proyecto y un plan para desestabilizar a nuestro país, y ahora mismo con la situación del coronavirus que tiene que ver con la respiración, hay un plan para matar y exterminar a muchos dominicanos, ¿será eso lo que están buscando? Porque en medio de una pandemia como la que es el coronavirus, están incendiando los vertederos, los fuegos forestales, queman los bosques, y entonces hasta nuestro ejército de República Dominicana, que está dirigido por hombres y mujeres de honorable, han tenido que permanecer por largos días, por largas horas, y hacer un esfuerzo colosal. Bueno, ahí estoy viendo las imágenes, porque aquí realmente hablamos con imágenes. Vaya usted a observar, eso es en Baitoas, la zona de Sabana Iglesia. Vaya usted a observar, señor director. La intención de eliminar este vertedero a cielo abierto, sencillamente un vertedero a cielo abierto se incendia o lo incendia, vamos a decir así, y eso estaba provocando una humareda en el municipio de Sabana Iglesia, que dañaba la salud. Entonces la gente cogía y tiraba la basura aquí adelante, pero ya tiene puertas, está cerrado, tiene un jardín, habrá una seguridad para organizar la entrada de la basura, que tendrá un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de ahí, no basura para este 20 días. Inmediatamente hay una cantidad de basura considerable, vamos a proceder con el término que usé, relleno sanitario empírico. Es un tema que no podemos callar, es un tema que debemos darle seguimiento e investigar. Hay que darle una respuesta a los pueblos, una respuesta a la sociedad. ¿Quiénes son los responsables de los fuegos forestales? ¿Quiénes están con intenciones de quemar los bosques, como lo que está ocurriendo en Coltanza, Aravacó, esa zona? ¿Quiénes están detrás de esas acciones? ¿Dónde están y quiénes son? Hay distintos organismos del Estado que deben descubrir a estas personas con tan mala intención, porque ustedes no se imaginan aquellos que no han atravesado, no han atravesado por esta situación de permanecer o vivir próximo donde se originan estos incendios. Lo mal que usted está de salud, lo mal que usted convive con esa humareda, el mal olor, el humo. Oye, esto es desesperante. ¿Cómo es posible hacerle daño a la vida humana de los demás? ¿Por qué tener tanta capacidad para hacer daño? Increíble, pero cierto. Sin embargo, continuamos en la Estelar de la Tarde, en la Estelar de la Mañana. El reportero está en vivo transmitiendo vía Facebook Live. Ay, recuerda que en la Cooperativa San Miguel, usted garantiza su vejez. Aproveche, Cooperativa San Miguel, cooperando para el futuro. Cooperativa San Miguel, te recuerda que llegamos gracias a Respuestos Ramírez. que tú tienes al papá, don Antonio Luna Ramírez, en la autopista Autor Roquín Balaguer. Están pidiendo que reabran a ese tipo de negocios. Hay instituciones como la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, fundada, te dice, 168 asociaciones afiliadas en el país, miembro de la Comisión Presidencial Desarrollo PIME, un decreto del 370-15, Respuestos Ramírez en la autopista Autor Roquín Balaguer. Muchos dominicanos, muchos consumidores, muchos seres humanos, estamos a espera de que podamos comprar nuestras piezas en las distintas tiendas de Respuestos. Es decir, están todos cerrados. No hay forma de cambiar el lubricante del vehículo. No hay forma de cambiar una pieza. Entonces, el país está paralizado total. Mientras tanto, los bancos tienen grandes multitudes, los supermercados, grande cantidad de personas. Muchos de ellos no utilizan el distanciamiento social que establece para evitar la pandemia. Pero, sin embargo, mantienen a las tiendas de Respuestos cerradas, mantienen a las tiendas de ferretería cerradas, como Ferretería Ochoa, que es el nombre que construye. Y un país sin construcción es un país paralizado en el ámbito del desarrollo y el crecimiento habitacional. Pero, sin embargo, el pueblo está esperando que abran a Ferretería Ochoa, que reabran a Ferretería Ochoa y que le implementen, como ellos están dispuestos, a mantener el distanciamiento social en los metros que establecen las autoridades y que son necesarios para evitar el contagio. Pero, además, ellos están dispuestos a sanear todo el entorno y a higienizar a todos los clientes al entrar a la ferretería o al recibir sus compras. Es decir, están utilizando todos los parámetros habidos y por haber, lo que establecen las instituciones nacionales e internacionales para que sus clientes y sus empleados puedan trabajar y puedan adquirir sus productos y así evitar los contagios. Pero que la economía fluya porque es una situación que no está llevando a la quiebra. Todos los grandes empresarios están sintiendo la presión de no poder trabajar, de no poder dar el servicio que le daban a la sociedad y la sociedad está demandando que se le brinde un servicio y que haya fluido económico para que podamos suscintir. Pero, entonces, el presidente, el talán, tiene las manos atadas. Hasta el momento no ha podido decidir de que muchos de esos negocios que están preparados y están sometidos a las normas puedan reabrir sus puertas. Ferretería Ochoa es necesaria su reapertura. Ferretería Ochoa es el nombre que construye. Ferretería Ochoa es un lugar donde usted consigue todo lo que necesita para su hogar y para las construcciones. Señor director, y entonces yo le recuerdo que si usted no viene a Santiago, no viene al país, pues no va a poder construir. Pero venga, Ferretería Ochoa, escúchalo ahí. A todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. La nota que envían mis amigos que a partir del lunes 18 el gobierno debe permitir que los micros y micros, los emprendedores, los chiperos y los pequeños empresarios abran sus negocios. Declaración de estado de emergencia, de toque de queda. O sea, dice que ya que el pueblo ha concedido tres extensiones de declaración de estado de emergencia, de toque de queda. Por tanto, es justa que nos concedan a nosotros la petición que le estamos haciendo al gobierno, a las autoridades sanitaria. Porque todos esos negocios están en la quiebra. Se habla de más de 800 mil negocios. Eso es un número muy abultado y muy alto. Pero nadie está recibiendo nada. Mira, la calle está vacía, la gente se metida porque la gente entiende que uno tiene un par de pesos, pero todo el mundo está a espera y donde tú no puedes ni siquiera salir porque entonces si tú no le llevas algo a los demás, tú te vas con ese dolor, la gente no tiene que comer, la gente está desesperado, la gente está en las filas, mira, en las escuelas, la gente llamando a los programas como el de José Gutiérrez para que José Gutiérrez sirva de portavoz y le lleven alimentos en Sánchez Libertad en la escuela, esa escuela que hay ahí, un liceo. La gente está haciendo fila, gente joven que gusta trabajar, mucha gente con grandes necesidades, no dan abasto las raciones alimenticias que vierten mis amigos del plan social de la presidencia, no dan abasto porque son demasiadas personas, demasiados hogares con grandes necesidades. Tenemos más de tres meses, sin embargo, la gobernadora provincial de Santiago está en las calles 24 horas, pero está llevando alimentaciones casa a casa, pero hay cientos de familias que hasta la fecha no le ha podido llegar ni siquiera una fundita con dos libras de arroz. Es decir, que la hambruna se está apoderando de este pueblo y de este país. Hay muchas necesidades, el pueblo reclama mayor reivindicación de parte del Estado, mayor inversión en el pueblo, en la sociedad, en la gente de escasos recursos económicos, porque hay muchas personas con grandes fortunas, pero caramba, no se están apiadando y hay muchos empresarios civiles de la sociedad que han hecho grandes aportes. Vamos a escuchar un poquitito de esos recorridos que han hecho mis amigos de Santiago a través de la gobernación y del plan social de la presidencia. Doña la licenciada Ana Marías Domínguez junto a Jamie Flete están en las calles 24 horas, noche y día, de eso no hay duda, pero ciertamente las necesidades se observan a flor de piel. Adelante, señor director. Luis Alfredo González tiene parte de esta historia y muestra cómo estas personas, junto a una comisión de miembro del plan social de la presidencia y de la gobernación provincial de Santiago están llevando estas raciones alimenticias. Ellas hablan sobre estas reparticiones y es importante que podamos mostrar parte de lo que ellos dicen al momento de llegar a estos barrios. Escuche usted. Adelante. Otro pollo más, nada más. Ya yo le di uno a ella. Así está la situación porque las comunidades están a espera. Mira mi hermano ahí, míralo ahí, Manuel Aybar, el ingeniero, él está ahí en el Bronx, New York. El pueblo espera que vayan en auxilios de ellos porque hay muchas necesidades, hay muchas calamidades, hay mucha hambruna, hambruna, guau, cuántas cosas observa uno diario. A diario se observan estas situaciones. Nos dan, nos conmueven, pero es lo que estamos viviendo. Lamentablemente. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice Jamie Flete, ella es la directora regional del plan social de la presidencia. Luis Alfredo González la abordó y Aníbal Acevedo estuvo con ella. Adelante. Junto con la gobernación ellos están en otros sectores y nosotros hoy va a haber trabajo todo el fin de semana, inclusive estaremos en las sierras, en municipios que pertenecen a la provincia de Santiago. ¿Cuáles son? Mañana ustedes lo verán porque tenemos que trabajar organizado para que lleguemos y la gente nos espere con cariño. Volverles a reiterar, el gobierno está siempre trabajando día a día. Nuestra directora, Iri Guava, trabaja diario, incansablemente. Sabemos que no podemos complacer a todos los sectores, pero la población que es la que no está viendo en las calles como no ven todos los días porque ustedes llegan voluntariamente y no agarran haciéndolo. Sí sabemos, esa población que son, Santiago tiene más de 600 barrios y urbanizaciones. El plan está trabajando en todo el país. Vamos a llegar. Los que no hemos llegado, no se desesperen que lo tenemos en la lista. Sabemos que están necesitando la mano de su gobierno y para eso nosotros estamos y vamos a llegar. También tenemos los otros programas que siempre les repito, programa FASE, quédate en casa, solidaridad. Estamos apaleando de todas las maneras y que crean en el trabajo que hace el plan social, que es un trabajo puro y organizado, pero política. La orden de nuestro presidente es trabajar una política social. ¿Qué mensaje de coronavirus? ¿Qué mensaje de coronavirus? Ya yo no sé ni cómo decirlo. ¿Ustedes saben que nos van a sorprendiendo? No hay compromiso que hay que hacer con el compromiso de suyo y mío. La bella y hermosa Jamie Flete. Esta mujer es una política real, ¿oíste? Jamie Flete, ella es del plan social de la presidencia, explica muy claro a cuáles sectores estarían llegando con las raciones alimenticias en compañía de la honorable gobernadora. Ahí está mi hermano Argenis Quiñone, Argenis Quiñone, preocupado por el bienestar de los pueblos. Recordarle que llegamos gracias a mis amigos de Comercial Aragonés. Comercial Aragonés está en la carretera a Cagua para servirle a usted. Tres tiendas, repleta electrodoméstico, Comercial Aragonés. Ya lo saben, ahí está mi hermano Don Andrés. Invitarle que visiten a mis amigos de Lobera B.A.P., Lobera Bar. Recuerda que llegamos gracias a la Lavandería Génesis, donde te la van y te plantan todas tus ropas, te la dejan como nueva. Muy pronto estaremos abiertos. Lavandería Génesis en la Plaza Fernández, en el módulo 1. Ellos tienen toda la facilidad. Ahí está Don Miguel Rodríguez. Don Miguel, un saludo especial a Don Miguel, un talento empresarial. Don Miguel Rodríguez, y ahí está Don Elvis Rodríguez. Una familia trabajadora. Don Miguelito también está ahí, un talento, un agradable amigo y hermano en la Lavandería Génesis. Allá están ellos, dándole mejor de la facilidad. Allá está la dirección, pero dentro del módulo de la Lavandería Génesis también está Subía Facio, Subía Facio, la mejor boutique. Nos vamos. Ahí, le damos continuidad. Mira, hay que mostrar varias imágenes que nos han enviado nuestros amigos y tengo un gran hermano, un gran maestro, un empresario que nos muestra varias imágenes. Contentiva la situación de la campaña, hablan de Luis Abinader y muestra una serie de cosas y Don Pacheco va a ir mostrando uno tras otro de estos videos. Es importante decirle que en estos dos programas estamos abiertos a mostrar todas las actividades de la oposición, todas las actividades del gobierno y todas las actividades de los diferentes partidos y candidatos. Vea usted, encuesta polimétrica. santísimo, Gonzalo Castillo encabezaría en un 40.4% las elecciones en julio. Encuesta polimétrica. Ahí está, mira las encuestas como están colocando al candidato del partido del gobierno, el licenciado Gonzalo Castillo. Esto hay que prestarle atención porque si así están las encuestas y así podría ser los resultados en las próximas elecciones, entonces hay que tener cuidado donde están. Miren para allá, observen ustedes, vayan observando. Ahí está mamá junto al candidato del PLD, junto al licenciado Gonzalo Castillo. Entonces eso hay que prestarle atención porque el PLD no está fácil. ¿Qué es lo que dice ahí? El número Abinader de reversa, que es lo que es reversa. O sea que los números están para atrás, lo que es Abinader. ¿Cómo es esto? Explíqueme eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ay Dios mío. Hay una declaración, hay unas imágenes, un audio. Vamos a escucharlo, señor director. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Usted que apoya a Luisa Abinader, ¿cuáles son sus propuestas? El cambio va, se van, bocina, también a la gente le decimos de que come cheque y también lo acusamos de ser bots, ¿tú sabes? Una serie de ataques que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación. Yo lo que sé es que gane el mejor porque realmente esto está apretado, pero las encuestas. Mira don Pedro Juan Rey y ahí, ay, uno de los más brillantes empresarios de la zona de Navarrete. Continuamos, señor. Vamos a escuchar lo que dicen estos señores. Adelante. ¿Cómo ganarse la vida? ¿Cómo ganarse la vida? Se va y hace el lavado, hace el lavado en la casa, en la casa tuya y tú le pagas por el lavado y ya con eso ella compra la comida. ¿Entiendes? Pero porque tiene su hijo, lo tiene comido, bebido y atendido hasta las cuatro de la tarde. Óyeme, esas son las oportunidades que nunca aquí vieran, vieran existir. El sistema de enfermedad, mire ese el 911, antes tú tenías que pasar la noche pasándole la mano a tu paciente muriéndose de un dolor y tú no tenías cremente porque tú no tenías ni con qué llevarlo al médico, ni tenías vehículo para llevarlo. Ni el seguro se nace. ¿Entiendes? Hoy en día tú nomás tienes que jalar un teléfono en la jurunera más honda que esté. Tú jalar un teléfono y llamar que corran que se te está muriendo tu mamá o tu papá Dios te lo libre mal y inmediatamente ahí ya va a montar. ¿Entiendes? Eso no hay dónde ponerlo. El sistema de educación no hay dónde ponerlo. Míre ese 4%. Eso no hay dónde ponerlo. Haciéndole maldad a este pobre infeliz joño que tuvo que arrollarse para cruzar a Saltaneja para ir a donde están a los pobres a darle la mano a los pobres a llevarle dinero a los pobres a llevarle proyectos para darle a los ganaderos para darle a los cacao saleros a los cafeteros a los sembradores de yuca dinero para que por eso aquí en este país no ha hecho falta comida porque tiene un gobierno que se ha apurado por el campo ¿Entiendes? Aquí no ha hecho falta comida en ningún momento usted ha oído decir que está haciendo falta de esto ni que ha hecho falta plátano ni que ha hecho falta guineo ni que ha hecho falta vibre de ninguna clase legumbre de ninguna clase el año pasado fue un año de tres años tuvimos tres años de sequía y no hizo falta de nada yo me siento allagado cuando tú ves que yo me siento aquí y estoy hablando así con ustedes y no he arrancado y me voy es porque yo tengo catorce hijos y tengo como cuarenta nietos ¿Entiendes? y sé lo que nos están haciendo que nos están nos están preparando el cuchillo de nuestra garganta es el cuchillo de nuestra garganta no están preparando vea que venga que suba ese pdm que nunca han servido nunca han servido déjalo que suba déjalo que suba porque ellos van a matar ellos van a matar bueno mira son parte de los audiovisuales que están en las redes y en los medios enviándolo para destacar parte de las obras del gobierno central y le damos continuidad a estas y otras actividades que tienen los programas reportero a tarde reportero a la mañana reportero a las noches un programa totalmente diferente con temas de actualidad nacional continuamos con el desarrollo de este espacio ciertamente hay muchas cosas que no podemos viar la del gobierno esas cosas de la visita sorpresa esa cosa de llevar muchos dicen que no son sorpresa nada pero bueno llevan soluciones en lo económico esos campos que son bastante necesitadas esas ayudas eso de esos planes esos proyectos de titulación todos esos proyectos han han puesto al presidente como uno de los hombres más preocupados por el campesino porque el campesino no sabía ni si una propiedad no sabe ni lo que tiene pero con la titulación puede ir a un banco y buscar un préstamo con esos títulos de propiedad vamos a escuchar no ese caso no tiene que ver con esta situación hermano nos iremos a Mau Valverde allá está don Ramón Torres y nos muestra mira antes de bajar a Mau yo quiero invitar a mis amigos de Santiago y a los que vienen acá para que visitemos a Marchena el carrito ya está abierto el carrito de Marchena pero recuerda que no solo es el carrito que son dos Puertas del Sol está frente al monumento tú puedes venir a gozar y a disfrutar recuerda que en Marchena estamos abiertos brindándote un servicio pronto estaremos abiertos no ya estamos abiertos y lo envié ahora a nivel de Pacheco oíste ya estamos abiertos es decir que aprovechen las grandes facilidades y los grandes platos observen ustedes que se hace allí de que usted puede disfrutar hoy adelante una boloñeza de Puertas del Sol todo eso se concluye señores tenemos lo que es una lasaña de Puertas del Sol con una boloñeza con una boloñeza de Puertas del Sol todo eso se consigue en el carrito de Marchena acuérdense que todo lo que yo hago no tiene maquillaje una boloñeza y una lasaña del carrito de Marchena junto con Puertas del Sol parte del carrito de Marchena es una clase de comida totalmente clara transparente sin truqueo que usted la va a degustar de manera personal mire para allá vamos a escuchar como se llamará eso esta es la pasta Alfredo con pollo de Puertas del Sol hecha en el carrito de Marchena todos mis videos no tienen maquillaje señores son originales es lo que el dice todos sus videos no tienen maquillaje de que está ahí le poniendo cosa que tú no te la vas a comer es para que el plato quede vacío el carrito de Marchena te pone a degustar aquellos que privan el tímido de no comer vayan al carrito de Marchena y llamen a Puertas del Sol ahí está para que usted sepa que ya estamos abiertos en medio de esta pandemia pero estamos utilizando la distancia social y además las llamadas te enviamos a donde tú quieras te enviamos tu plato para que pueda aprovechar estas grandes variedades y facilidades míralo ahí a mi hermano él está junto al más brillante de los alcaldes del país el licenciado Abel Martínez Durán nadie puede contra él mira eso multitudes eso se vivía en aquellos tiempos en el carrito de Marchena se celebraban las actividades en Puertas del Sol se disfrutaba del mejor ambiente el más acogedor volveremos a disfrutar en Puertas del Sol y en el carrito de Marchena es allí donde se disfrutan de los mejores platos aprovechen en el carrito de Marchena y Puertas del Sol ay cuán grande la algarabía tras el triunfo nueva vez del honorable alcalde de Santiago licenciado Abel Martínez Durán junto a Rafael Marchena del carrito de Marchena ellos están disfrutando de esas bondades ya lo saben continuamos desde míralo ahí ya estamos abiertos ya lo saben mira eso en Puertas del Sol perdón es el carrito de Marchena pero están abiertos los dos Puertas del Sol y el carrito de Marchena están abiertos para que usted pueda hacer sus compras y pedir lo que usted necesita para disfrutar para que su paladar esté agradado es importante destacar de que el candidato del partido del gobierno tiene proyectos importantísimos que usted lo va a observar a través de este programa tanto en la tarde en la mañana y en la noche es importante decirle que no hemos querido venir a hablar por hablar venimos a decir la verdad con imágenes lo que está haciendo el candidato del gobierno trayendo a millares de personas desde las playas extranjeras dominicanos varado y desesperado muchos con problemas de salud radicado en países lejanos a nuestra república dominicana e invertir grandes millones de pesos para que esos dominicanos puedan retornar al seno del hogar es importante y hay que felicitar al candidato del gobierno el candidato del pueblo el candidato del partido de la liberación dominicana el licenciado gonzalo castillo un empresario un emprendedor un trabajador un hombre de bien realmente un hombre que ha invertido de sus propios recursos de sus empresas el idosa ha puesto grandes flotillas de helicópteros y aviones para que sobrevuelen el país y el mundo para que puedan recatar a nuestros dominicanos y producto de eso el programa es reportero en la tarde no tiene otra alternativa que mostrarle al país quienes son los hombres y mujeres que deben dirigir los detinos de esta nación en virtud de su sensibilidad humana de sus planes para ayudar y sus proyectos para el bienestar de nuestras comunidades de nuestros pueblos por eso ahí estamos viendo las imágenes en el reportero en la tarde en el reportero en la mañana en el reportero en las noches es decir que estamos transmitiendo vía facebook live con el fin de que el mundo pueda conocer las grandes bondades que poseen muchos de nuestros dominicanos y de manera especial el licenciado Gonzalo Castillo candidato presidencial ya lo vemos cuando vino a Santiago donde una señora muy mayor de edad vivía dentro de la basura ya le ordenó construir su casa y amuebrarla y darle reivindicaciones y ya esta dama cambió totalmente de manera radical su vida es decir que en la vejez le llegó la suerte gracias al candidato presidencial observen Luis Alfredo González estuvo ahí el licenciado Luis Alfredo González muestra esta historia señor director estamos viendo cuando realmente el candidato estamos viendo cuando realmente el licenciado Gonzalo Castillo llegó a la casa donde vive esa señora ahí en la zona aquí en Santiago en un barrio totalmente marginado lleno de muchas basuras pero realmente vamos a escuchar se podía escuchar lo que él habló con ella ya que ofreció de manera inmediata las soluciones están llegando que no es con palabras es con hechos hay que llevar soluciones reales a las familias eso de tú venía a darle cotorra a la gente o se está mandado a guardar vamos a escuchar lo que dijo nuestro amigo el licenciado Gonzalo Castillo tras conversar con esta señora donde entregó de manera inmediata una casa como está todo por aquí estamos viendo a ver si le recorremos a Bernalda le arreglamos esta casita nos mandó un video y nos pidió que tratáramos de ayudarla para arreglarle su casita y que se la modulemos vinimos a conocer el caso y tomamos la decisión de arreglarle su caso después de las condiciones a ver si ya para el mes de junio mira la cuestión ¿cuánto con usted? yo le voy a dar una casita cuente conmigo en junio estoy contenta que me haga mi casa que me dé mi jubilación y que está la mueble también doctor de manera televisión las palabras del candidato presidencial ahí un poquito contento porque habemos gente que cuando ayudamos a los demás pues nos ponemos contentos porque vemos en el rostro de esas personas que hemos ayudado la felicidad y eso nos llena de alegría a todos cuando le damos las manos a otro a otro perdón pues nos sentimos bien halagados por el creador porque Dios dice dando es que se recibe y eso hizo Gonzalo Castillo con esta dama y con cientos de personas lo está haciendo y estas son obras que nosotros no podemos viarlas tenemos que mostrarla al mundo para que así otros puedan imitar ese tipo de acciones también se reunió míralo ahí en pantalla con el alcalde municipal de Santiago y otras personalidades incluyendo el senador Julio César Valentín y está en Santiago haciendo cosas que jamás se habían hecho en esta sociedad vamos a escuchar más adelante podríamos escuchar los audios de estas conversaciones que sostuvieron estas personalidades tanto el alcalde de Santiago como el senador de la provincia licenciado Julio César Valentín sobre todo lo que dice el candidato del gobierno licenciado Gonzalo Castillo mientras tanto nos iremos a Maho Valverde y desde Maho traemos otras historias con relación a lo que está pasando la sequía sigue dando tormento en la línea noroeste y era Dios que como están anunciando que podría volver a llover a partir de hoy en toda esta zona pues la línea noroeste sea beneficiada por el creador con la lluvia porque esto no lo aguanta nadie vamos a ir escuchando un tema tras tema con relación al trabajo que está desarrollando don Ramón Torres y don Andrés Rodríguez en la línea noroeste desde Maho hasta Dajabón déle para adelante señor director escuchando ahí del área de gente de COVID esta reunión ¿a qué se debe ir con ustedes los médicos? es una reunión convocada por el colegio médico con los directores de cada departamento del hospital para buscarle alguna solución a la problemática que venimos enfrentando como consecuencia de la pandemia que azota el país entonces usted ¿qué tiene usted que decir ya de estos médicos ya que ha estado cuidando y dando resistencia a la gente que está con el COVID aquí? nosotros el sector salud los médicos enfermeras que están en la primera línea enfrentando esta guerra que amenaza al mundo en este caso nuestro municipio específicamente el Mao trabajando en favor de la comunidad pero recuerden la comunidad que también nosotros podemos ser afectados por este virus por eso la reunión de hoy para pedir la mínima garantía de protección para nosotros poder seguir cumpliendo con nuestro trabajo ya que vemos que las autoridades no tienen un plan definido para enfrentar la situación de salud que enfrenta el país y el municipio de Mao hay una improvisación cada día hacen algo nuevo pero no con un plan detallado y definido siguiendo los protocolos y las normas internacionales y recomendadas por la organización mundial de la salud doctor usted cuando va a tener un COVID no están protegidos regularmente no regularmente carece de insumos de la mínima protección la mayoría del personal no solamente los médicos sino de enfermería el personal que asiste los camilleros que están en el departamento técnico de los diferentes departamentos del hospital pero llegó un camión para proteger a esta gente ¿qué pasa con eso? hay muchas cosas que se publican que son muchas políticas del Estado de las autoridades pero en sí la protección básica y mínima muchas veces no está disponible para todo el personal no vamos a decir tampoco vamos a ser mestinos las autoridades del hospital hacen su esfuerzo pero no solamente depende de la dirección del hospital sino de las autoridades superiores a ellos ¿me repite don Andrés Rodríguez? José Luis Cureño ¿el aire suyo? Siluquía General Ok, gracias Don Andrés Rodríguez Don Andrés Rodríguez abordando a este destacado médico continuamos en la línea noroeste estamos avanzando en esta programación y luego nos iremos a un corte comercial recuerden que hay que cumplir con mis amigos de StarGPS que está en la plaza Bellaterra Mall StarGPS te recuerda que Braulio Celular está en Santiago Braulio Celular estaremos muy pronto abiertos Braulio Celular está en Tamboril está en Oca ahí está Don Miguel Don Frank Don Eric y la bella Sauri es decir un saludo especial a esa hermosa mujer mírala ahí Joanny Sosa en la ciudad de Nueva York recordarle Don Edward Ventura ahí está Don Edward cámara 2 el director master está conectado vía Facebook Live en uno de los Facebook míos eh eh Kiki la Kiki tiene sus hijas su nieta están de cumpleaños adelante lo voy a mostrar es decir que por eso te invito a visitar a mis amigos de Comercial Aragonés recuerda que las tiendas estarán abiertas muy pronto Comercial Aragonés nos vamos a Mago Valverde escuchamos otra historia señor director Ramón Corre tiene este tema adelante que cada uno aportáramos algo y que con ello pues pudiéramos llegar a dos de casa a un build y llevándonos una nación alimenticia la idea me gustó se la extendé a los demás compañeros todos a los que se los dije estuvieron de acuerdo todos han aportado de manera tal que todavía ni siquiera el dinero me ha llegado a la mano mía pero la idea me gustó y entonces lo puse en Facebook y comenzó a llamarme gente y yo también he llamado a alguna gente y ya todo lo que usted ve aquí y ahí hasta hay muchísimos productos también todo lo que usted ve aquí ha llegado sin tener que comprar un solo centavo todo a veces hemos recibido aportes de gente que vive en Estados Unidos que nos han mandado 100 dólares otros que nos han mandado 50 dólares todavía no hemos invertido ese dinero otro que nos ha enviado 40 pica pica otro que nos ha enviado 40 puntas de harina otro que nos ha enviado 50 libras una joven la jabonera que vive en Estados Unidos que nos envió 50 libras de azúcar 24 botellas de aceite de esta 24 salsa de esta 12 avena de esta nos mandó también harina nos mandó cosas son nos envió una compra bien amplia que Dios la bendiga y que Dios le multiplique cada día más lo de ella pero así hay mucha gente y el compromiso que hicimos era que no iban a decir quién godo no ni tampoco dieron una foto a la persona que lo reciba porque el objetivo no es tirar una foto el objetivo de esto es que podamos llegar por lo menos a 300 familias este fin de semana sin tener que tirar una foto sin que esa persona sienta vergüenza porque le van a tirar una foto pero que si esa persona que llegó la mano solidaria de gente anónima que ellos no saben ni siquiera quien se la ha enviado así que muchas gracias pero también quisiera decirle si usted se motiva y quiera aportar algo mi teléfono lo sabe todo el mundo es el 809 el 753-3866 si usted nos quiere aportar algo nosotros lo recibimos con mucho gusto no importa que sean 20 pica pica que sean 50 libras de arroz que sean 25 libras de arroz que sea un faldo de espagueti no importa lo que sea nosotros lo recibimos con mucho gusto así es que muchas gracias por la oportunidad de prestarme y decirle a los amigos que es mejor dar que tener que recibir en realidad quise colocar de manera íntegra las declaraciones de este señor porque es importante dar y luego usted recibirá la bondad del creador no te siente esperar que el estaldío pero seguro el tarda pero no olvida es decir que ayudando llevando la mano solidaria a un ser humano Dios observa eso porque él utiliza a ti como persona para que vaya a llevar esa ayuda que él hace que llegue de una manera u otra porque todo lo puede en la mano de Dios Dios derrama bendiciones sobre todo el pueblo dominicano continuamos en mago al verde seguimos en mago me puse raro realmente sentí la presión del creador seguimos en mago vamos a observar un periodista destacado nos muestra esta historia con relación a lo que está pasando con los ganaderos hay otras calamidades que afectan y acechan a la sociedad el pueblo se está estremeciendo sequía problemas virales castigo presión pero Dios siempre será misericordioso señor director don Pacheco tiene esta historia y la muestra de manera íntegra buenas tardes yo soy César Montesinos con las informaciones más interesantes desde la zona fronteriza aquí en Dajabón del clamor de los ganaderos de distintas comunidades de Dajabón debido a la fuerte sequía que se está sintiendo en toda esta zona donde los ganados estaban muriendo incluso pues el ministerio de agricultura envió ayuda consistente en varios camiones de alimentos para el ganado nos hemos reunido con la asociación en pleno donde tenemos en acuerdo ya inmediatamente entregar unas tres mil pacas de arroz empezamos con estos dos camiones de ahora mañana vendrán unos hilos bolsas también le vamos a entregar un tractor para que ellos puedan arar sus tierras contento porque el ministro con su equipo de hombres de trabajo de agricultura han oído nuestros reclamos y finalmente las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus se mantienen tanto en la zona limítrofe con Haití como también en la entrada y la salida de los pueblos de esta región yo soy César Montesinos y estas han sido las informaciones desde Dajabón gracias a don César Montesinos desde Dajabón don César Montesinos a través del lente de mi hermano don Ramón Torres quien está desde Mábal Verde hasta Dajabón con la frontera son muchos temas de interés nacional que nos gustaría mostrar a esta hora pero ciertamente tenemos un compromiso que dar continuidad a otros casos o cobertura a otras actividades para luego volver a las 3 de la tarde por Teleunión Internacional Canal 16 y volver a las 10 de la noche por Telemilenio señor director debemos cumplir con algunos compromisos publicitarios pero antes quiero agradecerle a Heidi Heidi Pichardo ¿cómo está Heidi? un abrazo Heidi Pichardo que dice buenos días bendiciones para todos amén que Dios te proteja también Eduard Ventura Eduard Morel Wendy Portillo repito las felicitaciones para Jeremy que está en Florida y está de fiesta de cumpleaños Jeremy vea el corte comercial un saludo especial a Rayling Rayling Taveras ese es un diseñador de moda radicado en la ciudad de Nueva York Rayling Taveras hijo del empresario Don René Taveras de Emitaxi nos fuimos a la pausa señor director en el reportero en las noches el reportero en la mañana Alberto Hiraldo en Facebook y en la tarde ya ustedes saben seguimos como a todo el mundo me gusta comprar en Ferretería Ochoa el nombre que construye ven aprovecha los precios Ferretería Ochoa seguimos aló trompo y que fue que sentí que saliste sopleteado a esta hora alguien se puso malo no mamá lo que pasa es que voy para el central a hacer la compra a las 3 de la mañana muchacho y cual es la necesidad adiós mamá lo primero es que me he visto todos los tapones que den el día el parqueo los hayos limpios adiós mamá que estoy bien cuidado porque hay seguridad a las 24 horas y así hago mi compra tranquilo si me pica la hambre pico algo en la cafetería si no he lavado la ropa la lavandería también está abierta pico a pico y en la caja tampoco hay tapones mamá es que comprar en el central a cualquier hora es la mejor elección supermercado central uno y dos va a servirte siempre y usted de que van a querer jamoneta jamón salame mamá pues se acabó el salame ay si trompo no he querido ni pararme de la cama no se apuren que eso lo resuelvo yo en la ganadera yo hayo todos tipos de embutidos para deleitar mi paladar mmm así porque son embutidos con calidad de primera embutidos de la ganadera se trata a mí en este 2020 cooperativa san miguel vuelve a montarte porque llega el sorteo 68 aniversario con tres guía picanto nueve citos por cada 500 pesos en aportaciones obtienes un boleto y así participas sorteo 68 aniversario de tu cooperativa san miguel más detalles en la prensa cooperativa san miguel 68 años cooperando por tu futuro Luis Eduardo Autoimport líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica importamos nuestros vehículos directamente desde Corea vehículos con calidad garantizada somos Luis Eduardo Autoimport fuimos los primeros en vender vehículos de GLP desde Corea a Santiago no invente venga a donde si saben de vehículos de GLP de fábrica te damos un año de garantía y te financiamos hasta un 80% del valor del vehículo con la tasa más baja del mercado visítenos y compruebe nuestros precios y calidad tenemos dos sucursales en la avenida Estrella Zadalá 151 Secara en la autopista Duarte kilómetro 7 Canabacoa Santiago con los teléfonos 809-241-0080 y 809-581-0080 somos Luis Eduardo Autoimport líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica El Centro Médico Cibao Utesa sigue comprometido con la calidad invirtiendo en infraestructura tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud remozamiento y reestructuración de las áreas de igualas cafetería y farmacia abierta las 24 horas con servicio a domicilio nueva unidad de diálisis la más avanzada tecnología en su calificado laboratorio su amplia y moderna sala de emergencias junto a la tradicional confianza ganada por el experimentado personal médico y paramédico garantizan la calidad de los servicios que ofrece el Centro Médico Cibao Utesa tecnología y capacidad humana al servicio de la salud StarGPS contamos con los equipos más modernos del país para la localización de su vehículo de manera efectiva brindamos servicios a empresas también también a transporte público y privado la modernidad para localizar su vehículo de manera efectiva está en StarGPS David Fernández gerente administrador ubícanos en Bellaterra Mall segundo nivel módulo treinta y nueve o llame al teléfono ocho cero nueve ocho cero seis sesenta y siete noventa y dos y ocho veintinueve seis dieciocho sesenta y uno cero cinco StarGPS marcando la diferencia para localización de vehículos de manera efectiva a enviar un medicamento hacia la romana viene a hacer un envío de medicamentos un envío de una medicina a enviar unos medicamentos enviar un paquete del interior para mi padre hacia Tomayor del Rey hacia San Juan de la Maguana hacia La Vega a la romana muy bien muy excelente muy bueno excelente muy bueno muy ágil excelente claro que sí muy eficiente y más que está siendo gratuito vaya desde Santiago para el mundo pollos ya que calidad a simple vista calidad higiene y sabor consuma pollos ya que consuma lo mejor estamos en Santiago para toda la nación ahí está Don Eduardo García Don Eduardo García Junior son ellos los que están trabajando en estos tiempos difíciles para habilitar la mejor de la carne blanca consuma pollos ya que consuma lo de aquí es la higiene y la calidad la que fortalecerá tu vida por eso te invito a consumir pollos ya que aprovecha tenemos grandes ofertas en cualquier parte de la ciudad en cualquier parte del país en el colmado en el supermercado exija que sea pollos ya que calidad y tiene el sabor y tiene el sabor en el supermercado y tiene el sabor Gracias.